El doctor Julio César Jiménez, que además de ser músico también es docente y en esta ocasión nos va a hacer unas interpretaciones musicales. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Muy bien, pues ¿qué significa para ti este lugar como músico también? No, pues es algo incomparable, es algo que tiene que ser una referencia obligada para nosotros como comunidad musical. Tener un museo dedicado a una figura como la de Manuel L. Ponce es sin lugar a dudas fundamental. Para mí es algo muy significativo. Claro. ¿Qué nos transmiten, doctor, estas notas que estamos escuchando? Bueno, es que es una fascinación la música de Manuel L. Ponce, pero interpretarla es otra cosa. Pues también es otra fascinación. Sí. Sí, es realmente maravilloso. Ponce tiene esta sensibilidad muy particular que por supuesto hace gala de su oficio compositivo, en los lenguajes más variados, pero que al mismo tiempo denota esta mexicanidad, este estilo tan personal, tan íntimo. Realmente es maravilloso tocar, no solamente escuchar, también tocar la música de Ponce. Claro, uno sufre un poco para estudiarlos porque es repertorio muchas veces complejo, pero quitando la parte de sufrir también está la parte de gozar y es bastante. ¿Se sufre más o se goza más? Se goza más, definitivamente. Y en el marco precisamente de este ciclo de música, este de Manuel L. Ponce, ¿qué significa? Porque estás dentro también de la programación precisamente que se presentan en estos días. Sí, bueno, tuve la oportunidad de ser invitado para esta segunda edición del festival. En esta ocasión, bueno, la tercera, perdón, tercera edición del festival, tuve la ocasión de tocar en el Teatro Echeverría de Fresnillo el día de ayer. Y fue una experiencia muy bonita porque nunca había tocado yo en ese teatro, está recién remodelado, quedó muy bonito y la gente que hubo, pues fue gente muy calurosa, que me dio una bienvenida, pues realmente que me sentí acogido. Entonces, yo encantado y además qué mejor que ir a tocar a la tierra donde nació el maestro Ponce, ¿no? Claro que sí. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, Julio César, el día de hoy? Bien, voy a interpretar tres obras de Manuel L. Ponce. En primera instancia, las tres piezas mexicanas, que son La Pajarera, Por ti mi corazón y La Valentina, que estas son pertenecentes al primer periodo compositivo de Ponce, donde rescata él esta parte nacionalista. Finalmente, voy a tocar la cadencia del concierto del Sur, que es la parte, digamos, que está conferida al solista. Es un concierto, obviamente, para tocarse con guitarra y orquesta. Pero en esta ocasión, como la orquesta no nos cobría aquí, entonces tocaré solamente la cadencia. Y, pues, esta obra, hay que decirlo, es uno de los conciertos más importantes para guitarra y es un encargo del gran guitarrista español y gran amigo de Ponce, Andrés Segovia, que entonces era la figura principal de la guitarra. Entonces, esta obra está escrita en estilo de nacionalismo español y, de alguna manera, tres obras en donde se puede ver el lenguaje de Ponce en cada una de las tres, pero al mismo tiempo se puede ver este eclecticismo, esta versatilidad compositiva, en donde él puede componer en muy diferentes estilos, siempre con un sentido magistral. Muy bien, Zulema, Victoria, pues los vamos a dejar precisamente con las interpretaciones del doctor Julio César y agradecerte tu presencia en Parnaso. Al contrario, gracias a ustedes. 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 Gracias a ustedes.